A poco si muy verga Pues jálele Jálele Quieren fregarme y no le sale Si no le sabe mejor ni le cale Vine con hambre, fuego en la sangre No quiero falta, se dice aguacate Y no puede meterle sazón Le falta mucho pa' eso Estas ganas de ser el mejor Que fue yo, vine pa' esto Pusco un taco Pero esa salsa le pica Ahora pues jálele ¡Gracias!